Al parecer me dicen que está vetado de la empresa y ya me dijeron que yo no puedo mencionarlo. Por lo visto, la aceptación y el afecto que Sergio Mayer obtuvo dentro de la Casa de los Famosos ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, ya que el propio actor de telenovelas se ha ido cerrando las puertas. Esto es debido a las ciertas declaraciones que hizo después de salir del reality show. Asimismo, Sergio Mayer fue excluido del reencuentro de Garibaldi debido a una serie de problemas con los miembros del grupo y ahora también se especula que podría ser excluido del Team Infierno. No obstante, en las últimas declaraciones de Mayer contra sus excompañeros, él había dejado en claro que nunca hubo una amistad, provocando que no solo ellos ya no quieran hablar de él, sino que el actor sea vetado por Televisa. Además, es importante destacar que hasta el momento la televisora no ha emitido ningún comunicado al respecto y que Sergio Mayer no ha hecho ninguna declaración al respecto, sino que fue Poncho de Nigris quien reveló dicha información. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, Poncho de Nigris fue cuestionado sobre su enfrentamiento con su excompañero en Solo para Mujeres. No obstante, el influencer se negó a responder porque supuestamente tenía una restricción por parte de Televisa. No puedo, no puedo, me encantaría hablar de él, pero al parecer me dijeron que está vetado de la empresa y ya me dijeron que yo no puedo mencionarlo. Respondió Poncho ante la insistencia de la prensa. Finalmente mencionó que, a pesar de no poder mencionar su nombre, aún siente cariño hacia él por más de las diferencias y de las decisiones que Mayer tomó en los últimos días de la Casa de los Famosos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Sergio Mayer estará vetado por un buen tiempo? A continuación, Andrea Legarreta recibe críticas solo por opinar del supuesto romance de Eric Rubin. Si quieres saber más del tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.